Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias a los amigos que me hicieron llegar esta invitación para participar en este debate o en este conversatorio sobre la democracia, la comunicación, sobre todo en medio de un país como Venezuela tan complicado pues en materia de derecho a la información en materia de acceso de los ciudadanos precisamente a un derecho que está consagrado en nuestra Carta Magna, el derecho a la información veraz, oportuna y sobre todo sin censura. Ese es uno de los planteamientos que nosotros defendimos y reforzamos en la constitución del año 1999. Pues bien, en una sociedad democrática la teoría indica que los ciudadanos deben tener acceso a todas las fuentes de información, que todas las corrientes del pensamiento deben tener la garantía de poder exponer su punto de vista tanto en medios públicos como en medios privados sin que esto implique consecuencias ni para los medios y sus propietarios, sus periodistas ni para quienes expresan su punto de vista siempre, por supuesto, dentro del marco de la constitución y las leyes. Estos son, digamos, planteamientos genéricos. El derecho a la información es un derecho humano, el derecho a estar informado es consustancial con la democracia. No puede haber democracia sin libertad de expresión ni puede haber libertad de expresión sin democracia. La experiencia particular, en mi caso, pues, como periodista durante ya prácticamente 40 años de ejercicio, incluso hasta en Tribunal Popular, allí comencé mi carrera como periodista, periodista. Pues, mi experiencia es que, efectivamente, siempre habrá un conflicto entre el periodismo y el poder. Porque el periodismo, el periodismo, digamos, libre en el buen sentido de la palabra, libre en cuanto a su intención de informar, en cuanto a su intención de poner de relieve los intereses de la mayoría, el periodismo siempre tendrá conflicto con las distintas manifestaciones del poder. Con el poder político, con el poder religioso, con el poder económico, con el poder militar, con el poder de una federación deportiva. Es decir, siempre habrá un conflicto entre el derecho de los ciudadanos a estar informados sobre los vericuetos del poder y las tentativas o las maniobras que haga el poder o los distintos poderes para impedir que ciertas cosas se publiquen. Fíjense que, para un movimiento como el movimiento que dio inicio al proceso bolivariano en el año 1998, digamos, a partir del triunfo de Hugo Chávez, para un movimiento que se planteaba refundar la República, se planteaba construir nuevas bases de la institucionalidad en el país, sobre la construcción también de un nuevo texto constitucional. Pues ese movimiento en el cual muchos participamos, tuvimos una importante participación, tuvo sus antecedentes en todas las luchas populares en nuestro país, en la lucha de los médicos, en la lucha de los trabajadores del sector construcción, en la lucha de los periodistas, en la lucha de los maestros. Es decir, todo lo que se consolidó en un proyecto de país, que fue la constitución del año 1999, fue precisamente el acumulado de la gran experiencia del movimiento popular venezolano, de las fuerzas democráticas, por conquistar espacios, por lograr un conjunto de objetivos democráticos, y que fueron contenidos en la Carta Magna. Pues bien, todos pensamos en su momento que esto iba a fluir, que íbamos a tener una sociedad más democrática, que íbamos a tener una sociedad más abierta, que se iba a acabar, por ejemplo, la censura en los medios, que los medios privados, sin dejar de existir, iban a ser más plurales, iban a ser más abiertos, que los medios del Estado iban a estar al servicio precisamente del Estado, y no de parcialidad política alguna, que tendríamos un canal del Estado, que tendríamos una televisión de servicio público, que podríamos tener medios comunitarios realmente, medios de las comunidades, donde los vecinos de Carincuado, del Valle, la Pastora, o los vecinos de San Juan de los Morros, o de Maracaibo, pudieran expresar en esos medios la problemática, las aspiraciones, pudieran mostrar allí, digamos, su trabajo social, lo que hacían las comunidades para sobrevivir, los proyectos productivos, proyectos educativos, proyectos culturales, proyectos deportivos, es decir, era un sueño realmente, yo diría que muy bonito, el sueño de una sociedad donde todos los seres iguales, iguales en derechos, pudieran estar igualmente informados, donde todos los ciudadanos pudieran tener acceso precisamente a estos valores, a estos derechos, sobre todo el derecho a informar, el derecho a denunciar, el derecho a reclamar, y el derecho a obtener una información, como lo dije al comienzo, veraz, oportuna, sin censura, sin sesgo, esa es la lucha de nuestro gremio periodístico, y además eso está contenido, fíjense ustedes, en nuestro código de ética, de la profesión del periodista, que es parte pues esencial de la legislación venezolana, en materia de libertad de expresión, en materia de ejercicio del periodismo, así que efectivamente pues, nosotros en esta sociedad venezolana, de este siglo XXI, encontramos serias contradicciones, entre lo que dice nuestro texto constitucional, y lo que es la vida real, la vida práctica, y no quiero, en lo personal, eludir responsabilidades, porque las he tenido, yo fui presidente de Venezuela, de televisión, era nuestro puesto presidente de Venezuela, de televisión, en un momento de gran confrontación, estamos hablando del año 2003, de 2004, cuando había todo un movimiento, ciertamente conspirativo, para derrocar al gobierno de Hugo Chávez, y evidentemente era una guerra, que tenía elementos de guerra mediática, ¿por qué tenía esos elementos de guerra mediática? porque efectivamente, estábamos ante un sector político, que contó durante todo el periodo del punto de fuismo, con el respaldo de los medios, de los grandes medios de comunicación, y cuando ese sector político fue derrotado, en las elecciones de 1998, el sector mediático también se sintió derrotado, a pesar de que a última hora, se pegaron, o se plegaron a la candidatura de Hugo Chávez, pero se sintieron derrotados, ciertamente, y creyeron que podían influir en el destino del país, a través de la presencia en el gabinete, que tuvieron algunos medios, en el gabinete de Chávez, a través de grupos económicos, que de alguna manera también tuvieron su participación, inicialmente, entonces, claro, obviamente, pues a partir de allí comenzó una batalla mediática, una batalla mediática, entre las fuerzas del chavismo, y las fuerzas opositoras, en aquel momento, ¿verdad? Y, evidentemente, pues el instrumento de esta batalla fue el poderío mediático de cada quien, los medios privados, básicamente, se agruparon en un solo bloque contra el gobierno, y el gobierno, pues, de alguna manera, utilizó los medios públicos para contrarrestar, ¿verdad? Para contraatacar. Pero al final, fíjense ustedes, los medios privados, fueron, luego del referéndum revocatorio del año 2004, los medios privados, fueron, de alguna manera, casi que todos, abandonando la benigerancia, y regresando, de alguna forma, a su rol original. Sin embargo, ¿qué ocurrió en los medios del Estado? En los medios del Estado, pues ocurrió que hubo una mayor colonización por parte del gobierno de esos espacios. Se convirtieron en medios cada vez más goberneros, más del Ejecutivo Nacional, menos del Estado, menos participativos, menos abiertos a la sociedad, y terminaron siendo medios incluso controlados hasta por el propio partido del gobierno. Fíjense ustedes, si ustedes ven venezolanas de televisión, pues allí transmiten sin ningún tipo de rubor desde hace muchos años, incluso en vida de Chávez, transmiten, pues, informaciones que son de la vida interna del PSUV, como si fueran materia de interés nacional, como si ellos tuvieran el derecho, pues, de apoderarse de esos medios para ponernos al servicio de un partido. Y, además, ustedes aquí en el PSV, pues, han sido víctores víctimas de todo esto también en la alternativa popular revolucionaria, fueron víctimas de lo mismo. ¿Por qué? Porque, bueno, al final, incluso hasta los propios aliados terminaron siendo excluidos de participar en los programas de medios del Estado. Últimamente hemos visto, pues, algunos opositores que salen en el carrocho, que van a programas y tal, ha habido en eso una mediana mejoría, pero en general la tendencia es a que se utilicen los medios del Estado para favorecer al partido de gobierno. Y también las presiones sobre los medios privados son absolutamente drásticas. Ya, por ejemplo, la figura de la cadena prácticamente ha desaparecido. Muy rara vez se conecta una cadena presidencial con la llamada cortina esta donde aparece esta es una transmisión del Ministerio de Comunicación. Ya eso no lo hay porque ahora las cadenas son, entre comillas, voluntarias. Entonces, los medios privados tienen que pegarse a esta cadena voluntaria porque si no, pues, ya ustedes saben lo que ocurre con Conatel, etcétera, etcétera. Comienzan los procedimientos administrativos, comienza toda la persecución. Es decir, esa es la realidad de la sociedad, de la información en nuestro país. Los medios privados también atemorizados, muchos de ellos, pues, resignados a cumplir ese papel de, digamos, tan lamentable en esta sociedad y no es porque lo quieran hacer sino porque las circunstancias los obligan y hay que pensar que son empresas en que tienen trabajadores en que prefieren resguardar aunque sea un pedazo de la pantalla para que aparezcan algunas voces. Yo vivo ese dilema todos los días también, tanto en radio como en televisión como en general pues en ejercicio periodístico porque sabemos que el ejercicio pleno de la libertad de expresión trae consecuencias, ¿verdad? Es decir, en Venezuela hay libertad de expresión pero ciertas condiciones aplican y eso es para mí una verdad de tamaño de un templo. Esa es la lamentable realidad que vivimos en nuestro país. Entonces, evidentemente, pues, los conflictos sociales no aparecen en el canal del Estado, los reclamos de los trabajadores, los reclamos, por ejemplo, en materia de violación de derechos humanos, en materia, por ejemplo, de violación de contratación colectiva en empresas del Estado, las inconsecuencias o las fallas de gestión en servicios públicos de las gobernaciones y alcaldías del oficialismo. En fin, pues, se pretende de esta manera minimizar el descontento, invisibilizarlo, invisibilizar la crítica y sobre todo, pues, los propios sectores que dentro del chavismo han sido críticos, terminan siendo estigmatizados, criminalizados como parte de una política comunicacional que es una política destinada a promover aquello que en su momento cuando era ministro de comunicación Andrés Gizarra trajo acá copiando en otras circunstancias y de manera inexacta el concepto de la hegemonía comunicacional que se le atribuyó a Gramsci. Entonces, evidentemente, pues, desde ese momento que Andrés Gizarra declara que el objetivo es la hegemonía comunicacional, ya eso venía avanzando desde hace tiempo. Lo que hizo fue de alguna forma consolidarse y hoy, por supuesto, los sectores populares carecen efectivamente del ejercicio pleno de su libertad de expresión, pero no solamente los sectores populares, los sectores empresariales, profesionales, los sectores vecinales, comunitarios, en fin, no tienen acceso realmente a medios en los cuales puedan hacerse sentir como lo necesitan, ¿verdad? Porque efectivamente, por mucho que uno les dé espacio, pues, ciertamente, aquí se había creado una figura para que estos sectores se expresaran, ¿verdad? Que eran los medios comunitarios, por ejemplo. Y los medios comunitarios terminaron siendo cornetas, terminaron siendo antenas repetidoras del partido de gobierno. Se desvirtuó su objetivo, se desvirtuó su razón de ser, que era precisamente la de servir a las comunidades, la de ser una ventana abierta para que ellos expresaran sus puntos de vista, de ser una ventana crítica, que mostrar la diversidad de lo que ocurre en una parroquia, en un barrio, en una comunidad, en un asentamiento campesino. Esa era la idea de los medios comunitarios. Ahora que son medios, pues, transmisores de las políticas del gobierno, ¿verdad? Medios transmisores del pensamiento y del programa político del partido de gobierno y de algunos partidos aliados que tienen la fortuna de aparecer allí. Entonces, se ha producido, pues, prácticamente, no hay otra manera de llamarlo un secuestro de esos medios comunitarios por parte, pues, de quienes los han asumido como propiedad, como propiedad de un partido, propiedad de una corriente política sin cumplir su misión. Algunos sí la cumplen, ciertamente, no hay que decir que todos, pero en la absoluta mayoría son medios absolutamente proclives al gobierno, son medios incondicionales al gobierno cuando esa no es su labor. Y aparte de esto, pues, ciertamente hemos visto también que en el ejercicio del periodismo hemos tenido conflictos, ¿verdad? Hemos tenido problemas, aquí ha habido la criminalización del periodismo, hay un conjunto de leyes que terminan siendo leyes que son violatorias del derecho de los ciudadanos de estar informados, leyes que son punitivas, por ejemplo, ha habido reformas del código penal para criminalizar la profesión, la ley resorte, es una ley que también establece dentro de su marco, pues, un conjunto de limitaciones al libre ejercicio de la profesión. Además, se ha creado la figura jurídica, una figura jurídica jurídica que yo considero de las más peligrosas en nuestra sociedad, que es la ley contra el odio, a través de la cual, pues, se sanciona las expresiones de odio provenientes de un sector, pero las de otra no, porque si nosotros vemos los medios del Estado, por ejemplo, allí se difunden expresiones de odio en diversos programas y no son castigados, no son castigados porque, bueno, tampoco tenemos un clima de pleno ejercicio de la autonomía de poderes en nuestro país como para pensar que la fiscalía habrá un procedimiento de Canal 8, eso sí sería una revolución que la fiscalía, por ejemplo, que abriera un procedimiento de Canal 8, que la Defensoría del Pueblo emitiera un pronunciamiento sobre estas expresiones, ¿verdad?, o que la Defensoría del Pueblo defendiera el derecho de los periodistas a informar, el derecho de los periodistas al acceso a las fuentes de información que ha estado muy limitado también en nuestro país, es decir, que la Venezuela del año 2021 transcurre en medio de serias limitaciones a la libertad de expresión, a eso le sumemos, pues, le podemos sumar lo que fue el manejo discrecional, por decirlo de alguna manera, del papel como elemento, pues, de censura, de restricción, de manipulación, de sometimiento de los medios, ¿verdad?, en cuanto a su derecho, pues, a tener acceso no solamente a las divisas, sino al papel como tal, entonces, eso de crear, por ejemplo, toda una imprenta con el nombre del Prueblo Maneiro para fines completamente distintos, contrarios incluso a lo que fue el pensamiento político democrático, libertario de Alfredo Maneiro, pues, es muy lamentable, es decir, en Venezuela hoy hay libertad de expresión, pero ciertas condiciones aplican, en Venezuela hoy, evidentemente, sigue habiendo poderes que limitan la libertad de expresión, el poder económico, por ejemplo, factores económicos ligados al gobierno, también son elementos de censura, porque cuando se toca, por ejemplo, intereses, se toca el arco minero, se toca alguna empresa, se tocan situaciones que ocurren, pues, y se tocan, se pisan algunos callos, evidentemente, ahí está también un elemento que evita la libre expresión del pensamiento de la denuncia, ¿por qué? Porque bueno, por los distintos, por las distintas maneras pues de ejercer presión que se hace sobre los medios, sobre los periodistas, sobre nuestra sociedad, pero es que incluso, fíjense ustedes, también tengo que decirlo, yo cuestioné, así como cuestioné la salida de Globovisión de Direct TV, cuestioné en su momento que sacaran a CNN en español, que sacaran a NTN24, que sacaran de las cableras también a la televisora española, que sacaran a las Docheveles, a la BBC de Londres, en fin, a las distintas medidas que se han adoptado contra medios internacionales, aquí tiene que haber coherencia, y una de esas medidas pues tiene que ser, por ejemplo, que se levante las sanciones contra Globovisión, por ejemplo, para que todo el mundo pueda tener acceso a esta planta a través de las distintas cableras, pero que también se devuelva al público el derecho a escuchar o ver medios que vienen del exterior y que pueden ser también ventanas para la crítica del gobierno, o sea, no puede haber censura buena y censura mala, y es una de las cosas que yo creo que la izquierda venezolana tiene que discutir consigo misma, por ejemplo, no se puede reclamar libertad de expresión en Colombia y callar, por ejemplo, frente a las violaciones a la libertad de expresión en Nicaragua o en Cuba, por ejemplo, por citar dos ejemplos, ¿verdad?, concretos, no se puede cuestionar la represión en Colombia sin cuestionar la represión en Venezuela, no se puede exigir libertad para los presos políticos en Estados Unidos o en Colombia y callarnos frente a la situación de los presos políticos en Venezuela, es decir, la izquierda venezolana tiene que reencontrarse con los valores de la libertad, con los valores de la libertad de expresión, con los valores de la diversidad, con los valores de los contrapesos sociales, que son fundamentales y uno de los contrapesos fundamentales en una sociedad que se presuma democrática es precisamente el contrapeso de prensa diversa, libre, crítica, independiente, realmente independiente y sobre todo que los distintos sectores tengan acceso a publicar sus puntos de vista, que tengan acceso a divulgar sus posiciones, sus críticas. En fin, yo quiero dejar hasta aquí esta exposición y agradecerle a la APR que me haya invitado a participar y me parece un buen gesto que haya invitado a una persona como yo que no soy militante de ningún partido que no tenga en este momento militancia política, pero que sí tenga un compromiso con la libertad de expresión en nuestro país. Así que muchas gracias y hasta aquí pues mi participación en este conversatorio. Muchas gracias.